Hoy vamos a preparar un sour más. Ya saben que en este canal encontrarán todo tipo de sour de diferentes sabores. Empezamos agregando una onza de zumo fresco recién exprimido. De jugo de granada, una onza y media. Como hacemos, trituramos la granada y extraemos el jugo. No hay necesidad de licuar porque si no, la prepara que el jugo esté amargo. Vamos a agregar nuestro endulzante con granadina, 22 mililitros. Nuestro destilado, vodka. Me encanta usar vodka en este tipo de cocteles, ya que el vodka es un licor neutro y no hará perder el sabor original de la fruta del cual vamos a hacer el sabor. 2 onzas. Triple sec. 15 mililitros. Media onzita. Nuestra clara de huevo o pueden utilizar cualquier otro tipo de agente que haga espuma, como acofaba, si es que no les gusta la clara de huevo. Ya saben, síganme en Instagram. En la descripción del video encontrarán un enlace que lo llevará directamente. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora vamos a hacer un dry shake agitado en seco. Agitamos de 10 a 12 segundos. Y ahora vamos a enfriar la mezcla, agregando hielo. Vamos a tapar y agitar nuevamente. Nuestra coctelera está fría y vamos a servir en una copa coupé. Si tú no lo tienes, puedes servirlo en cualquier otro tipo de cristalería. Vamos a doble colar. Y aquí lo tienen. Como lo ven, es un coctel muy fácil y sencillo de preparar. Todos los ingredientes los encuentras en la esquina de tu casa, en cualquier tienda. Un color espectacular, sabor ni qué decir y un aroma muy bonito. La presentación, yo lo presento con la tapa de un limón. Vamos a sacar la piel y en la parte interna, de hecho que lo vamos a limpiar, a lavar, vamos a agregar algunas granadas, como lo están viendo aquí. Dejamos caer suavemente, no tan fuerte para que no vaya a hundirse. Aquí lo tienen. Granada sour. Un amargo de granada. Muy rico, muy delicioso. Disfrútenlo. Y esta es mi presentación para la foto.